¿Se puede vivir siendo electricidad común? Bueno, eso es justo lo que os voy a mostrar en este vídeo tras hacer un experimento de varios días. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, ahora que llega el buen tiempo, que llega época de vacaciones, de acampadas al aire libre, etc. Me pareció un buen momento para poner a prueba mi estación de energía portátil Blueti EB70 y la placa solar que uso con ella, la PV200. Y antes de comentaros los resultados, utilizando únicamente como fuente de energía esta estación de Blueti, os voy a contar rápidamente cómo es. Se trata de una estación de energía muy ligera y compacta, mucho más de las que os he mostrado en otros vídeos anteriores, vídeos que por cierto os han gustado mucho, a fuzgar por las visitas y los comentarios, y vídeos que os estaré dejando por aquí arriba en una etiqueta y también en la descripción de este mismo vídeo por si queréis echarles un vistazo después. Esta F70 de Blueti tiene un peso de menos de 10 kilos y con las dimensiones que estaréis viendo en pantalla, además de un asa para transportarla fácilmente. Con una capacidad de hasta 716 vatios hora y una potencia nominal de hasta 1000 vatios, cuenta con todas las conexiones que podríamos necesitar con su interruptor de encendido y corte en las conexiones de corriente continua y corriente alterna. En corriente alterna tenemos dos enchufes de 230 voltios y 1000 vatios de consumo máximo, y en continua tenemos dos puertos USB tipo C de hasta 100 vatios, dos puertos USB tipo A de 15 vatios, dos salidas reguladas de 12 voltios y 10 amperios, y conexión de mechero de coche, la típica de 12 voltios y 10 amperios, además de la entrada de alimentación, que con el cargador de pared que nos incluyen en la caja, podríamos recargar por completo esta estación de energía en aproximadamente 3-4 horas. Con la toma de mechero de un coche a 12 voltios podríamos recargarla por completo en aproximadamente 7-8 horas, y con la placa solar que yo tengo podríamos recargarla por completo en aproximadamente 3-4 horas también, eso sí, siempre y cuando tengamos un sol favorable y la placa nos esté entregando su pleno rendimiento. La estación tiene una linterna bastante potente, con dos niveles de brillo y modo SOS, y esto está muy bien si tenemos que montar nuestro campamento, por ejemplo, de noche tenemos poca luz, bueno, pues con la estación siempre llevaremos esta luz asegurada. Y me gusta mucho que en su parte superior tiene una base de carga inalámbrica de 15 vatios, que me parece ideal, y yo la verdad es que la utilizo muchísimo como luego veréis. Además la estación tiene una pantalla que nos indicará en todo momento el nivel de batería restante, la entrada, alimentación si la estamos cargando y el consumo en tiempo real si la estamos demandando. En esta estación de Blue ETI podemos configurar únicamente dos cosas, una de ellas es el modo eco, si lo tenemos activado la estación se va a apagar siempre y cuando estemos durante más de 4 horas haciendo un consumo inferior a 10 vatios, y también podemos configurar la frecuencia de trabajo, en España la electricidad trabaja a 50 hercios, pero en otros países trabaja a 60 hercios, bueno, pues esto también lo vamos a poder configurar de una forma muy sencilla. Para ajustarlo con la estación apagada pulsaremos a la vez el botón de DC y AC durante 2 segundos, cuando parpadee el icono de los hercios pulsaremos una vez el botón de DC para activar o desactivar el modo eco, y pulsaremos una vez el botón AC para cambiar entre los 50 o 60 hercios. Luego para salir de este modo configuración pulsaremos nuevamente los dos botones a la vez durante 2 segundos. La EV70 también cuenta con una protección contra sobrecargas y cortocircuitos, y además también cuenta con un sistema de ventilación para disipar el calor de las celdas cuando la estemos utilizando a pleno rendimiento. Y una de las cosas que más me gusta de las estaciones de Bluetti si las comparamos con la competencia, es que montan baterías LFP. Esto en teoría nos asegura un mejor funcionamiento electroquímico, baja resistencia interna, y es uno de los materiales catódicos más seguros y estables para las baterías de iones de litio. Según han comprobado resisten mucho mejor las altas temperaturas, por ejemplo si estamos en un día caluroso. Además la marca nos asegura entre 2.500 y 3.500 ciclos de carga antes de bajar su capacidad máxima al 80%, y ojo que estos serían casi 10 años haciendo un ciclo al día, es decir, haciendo una descarga y una carga completa al día. Como yo siempre quiero traeros pruebas reales y prácticas, he decidido acampar al aire libre utilizando como única fuente de energía la estación Bluetti con su panel solar. ¿Y cómo se conecta esta? Pues sencillamente se extiende la placa solar, se despliega las solapas que lleva en su parte trasera para darle la inclinación correcta, para ello lleva unas especies de remaches, pues eso, para darle la inclinación que sea más correcta según el sol que tengamos. Sacamos el cable del bolsillo que tiene y lo extendemos y después cerramos el bolsillo por si llueve, que no se cuele el agua ya que esta placa solar resiste la lluvia. Y conectaremos las dos tomas que salen de lo que es la placa solar, roja y negra, con las dos tomas del cable que nos venía con la estación de energía de Bluetti. En este caso la roja con la roja, la negra con la negra, y este cable transformará estas dos tomas en una única toma que conectaremos, donde conectaríamos el cargador de pared, ni más ni menos. Como podéis ver, la estación de energía se está recargando utilizando como única fuente de energía el sol. Una auténtica maravilla, pero vamos a intentar optimizar mucho más esto. Una recomendación para todos aquellos que acampáis con este tipo de estaciones de energía es que la estación de energía la metáis dentro de la tienda de campaña o dentro de la caravana o dentro de algún sitio donde no haya sol, donde no le estéis infiriendo el sol directamente, ya que en su interior obviamente lleva baterías y el sol no le beneficia. Así que yo voy a hacer justamente eso. Aquí tengo la tienda y por aquí tenemos la estación de energía Bluetti. Y bueno, ¿qué voy a conectar a esta estación de energía de Bluetti? Bueno, pues lo primero deciros que para cocinar no la he utilizado. Si conectamos cualquier artilugio para cocinar va a consumir mucha energía. Para eso he utilizado el típico camping gas que me sirve para cocinar, calentar comida, calentar agua, calentar leche, lo que sea. Lo que yo he hecho ha sido inicialmente colocar una regleta de enchufes porque voy a colocar varias cosas que consumen poquito. Como por ejemplo esta luz, esta luz portátil que voy a utilizar tanto en exterior como en interior. Una luz que me va a dar suficiente iluminación para por la noche. También voy a conectar un router 4G de estos que van con tarjeta SIM. De estos ya tenéis varios vídeos en mi canal de YouTube. Y este router me va a servir para trabajar allá donde esté siempre y cuando tenga obviamente cobertura móvil 3G o 4G. Y por supuesto voy a conectar mis dispositivos. El ordenador, el ordenador que va con un cable USB tipo C directamente a un puerto USB tipo C de la estación. Y también mi tablet, mi iPad que también lo conectaré a uno de estos puertos USB tipo C. Como son puertos USB tipo C que dan hasta 100W, no voy a tener absolutamente ningún problema. Y por supuesto mi teléfono móvil lo voy a cargar de forma inalámbrica a través de la base que tiene en su parte superior de 15W. Obviamente todo este tinglado va a ir dentro de la tienda de campaña, no lo voy a dejar fuera. Pues fijaros que son más o menos casi las 3 de la tarde, no sé si se llega a ver ahí. Las 3 de la tarde y está en pleno rendimiento lo que es la carga de la estación de energía. Os voy a enseñar. La placa solar la he cambiado de sitio para que incida el sol directamente. Está cargando la estación de energía a unos 158-160W. No están dando el 100% lo que es la placa solar, a lo mejor no tenemos hoy un sol tan bestia como para cargar a 200W. Pero creo que es una velocidad de carga más que razonable y creo que en poquitas horas más la voy a tener cargada por completo para poder utilizarla a tope esta noche. Pues han pasado más o menos 2 horas, fijaros, casi las 5 de la tarde y la estación de energía portátil de Blue Etty la tenemos completamente cargada únicamente a través de la placa solar. Fijaros que por ahí tengo la placa solar, la he ido moviendo según se iba moviendo el sol. Fijaros, ahí podemos observar que tenemos la estación completamente cargada al 100%, todo únicamente a través del sol. Ya no le está entrando nada de tensión, no estamos teniendo absolutamente ningún tipo de consumo ahora mismo, pero vais a ver cómo voy a poner en marcha todos los aparatos y va a dar de sí. Y por último, una de las cosas que me quedaba por conectar a esta estación de energía portátil de Blue Etty era la joya de la corona. Era esta nevera donde voy a tener toda la bebida, donde voy a tener toda la comida fresca sin ningún tipo de problema, alimentado únicamente a través de la estación de energía, alimentado a su vez únicamente a través de la energía del sol. Así que vamos a enchufarla y una vez que lo tenemos todo enchufado, solamente nos queda dar corriente y como podéis ver ahí, estamos haciendo un consumo de unos 105 vatios con todo conectado. Como podéis ver, todo conectado, incluso la iluminación y un sistema completamente sostenible. Tenemos menos consumo de la energía que le está entrando a la estación y de todas formas vamos a tener la estación cargada prácticamente al 100% cada vez que tengamos ese pico de demanda por la noche. Ahora lo que voy a hacer va a ser meter todo este tinglado dentro de la tienda de campaña y a ver qué tal pasamos la noche. Bueno, pues por aquí estoy de nuevo. Han pasado un par de horas más. Como podéis ver por ahí, son prácticamente las 7 de la tarde y como podéis ver, las placas las tenemos completamente en sombra. Ahora dudo mucho que la estación de energía esté recibiendo algo de energía. Sin embargo, sí que está suministrando energía, en este caso, a la nevera. Vamos a verlo. Por aquí lo tenemos. No sé si escucháis los ventiladores de la nevera. Ahí está funcionando. Y si nos fijamos por aquí, podemos observar de que, fijaros, la carga está a 12 vatios. O sea, la poquita luz que hay del sol está cargando a 12 vatios y estamos teniendo ahora mismo un pico de consumo de 50 vatios con lo que es la nevera. Esta energía que tiene acumulada la estación ya tiene que aguantarnos perfectamente hasta mañana alimentando la nevera para que en ningún momento se interrumpa la refrigeración y mañana cuando salga el sol empezará a cargar nuevamente. Bueno, pues casi las 12 de la noche. Por ahí lo podéis ver. Como podéis ver, estoy utilizando únicamente la luz de lo que es la estación de energía Blue Etip. Y os voy a enseñar cómo va la batería alimentando continuamente lo que es la nevera que tengo por aquí detrás. Claro, os la voy a enseñar. Por ahí lo podéis ver. Ahora mismo solo tenemos un consumo de 7 vatios ya que la nevera va a picos. De repente tiene 48 vatios de consumo y cuando llega a una temperatura, pues baja ese consumo al mínimo. Ahora mismo tenemos solamente 7 vatios y tenemos la estación de energía pues prácticamente en 3 cuartos. Y por aquí tengo la nevera, os la voy a enseñar para que veáis que la estoy utilizando. Está bastante fresco lo que hay dentro. Fijaros cómo está la botella. O sea, la botella está fría, os lo aseguro, ¿eh? Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Mañana os sigo contando a ver qué tal la experiencia con esta estación de Blue Etip. Voy a apagar la luz. Bueno, pues ya ha amanecido. Como podéis ver, tenemos un poquito de luz por ahí. Y vamos a ver qué tal está cargando la estación. Vamos a ver cuánta batería le queda. Después de haber estado toda la noche alimentando esta neverita que tengo por aquí, vamos a echarle un vistazo. Pues fijaros, ahí lo tenemos. Está cargando a 3 vatios solamente. Debemos tener la placa en sombra completamente. Y tenemos un consumo de unos 14 vatios. La batería se ha quedado más o menos en el 40% después de toda la noche alimentando la nevera. Está haciendo, bueno, hasta haciendo picos de consumo, más, menos. Pero como podéis ver, la estación ha dado de sí lo suficiente. Efectivamente, justo lo que me suponía. La placa en sombra todavía. Tenemos un poquito de sol que está entrando por ahí. Pero la placa de momento está en sombra. Está recibiendo muy poquita energía solar. Pero vamos, esto en cosa de media hora está a full. Y tendríamos otro nuevo día con nuestra estación a tope para que podamos funcionar sin ningún problema con todos los equipos que os he mostrado. Después de varios días de pruebas, os puedo asegurar que es completamente viable acampar con una estación de energía como esta y su placa solar correspondiente. Pero ojo, haciendo un consumo responsable, no mucho más de lo que os mostré en este vídeo. Y desconectando todo aquello que no estemos utilizando para ni siquiera generar ese pequeño consumo residual. De esta manera, yo he estado consumiendo más o menos cada día entre un 50 y 60% de la capacidad máxima que me ofrece la estación de energía. Y esta energía que gastaba la recargaba al día siguiente utilizando únicamente el sol como fuente de energía. Por lo que para este uso concreto, el sistema ha sido completamente sostenible. Repito, siempre que tengamos un sol favorable como ha sido el caso durante este experimento. Me parece un kit súper adecuado para acampar al aire libre, para llevar en la fuga, caravana, etc. Muy, muy versátil. La estación se puede comprar a 749 euros y el pack con la placa solar que yo tengo a 1224 euros. Yo como siempre os dejaré enlace por aquí abajo y si consigo algún cupón de descuento también os lo dejaré por aquí abajo por si alguno de vosotros estáis interesado. Ahora me gustaría que vosotros me digáis en los comentarios de este mismo vídeo si utilizáis alguna estación de energía de este tipo y para qué la utilizáis. Es algo que me interesa muchísimo así que os estaré leyendo a todos. Si este vídeo te ha gustado puedes considerar el dejarme un buen like, puedes considerar el suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todo mi contenido. Yo como siempre os dejaré un par de vídeos más por aquí para que echéis el rato que creo que os pueden gustar. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.